Hola, hola, ¿cómo están? Querida familia Multimedia 7, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy tenemos un gran programa con mucha información que compartirles del medio del espectáculo. Yo soy Angélica Palacios y bienvenidos a mi canal. Estamos celebrando ya 299 mil suscriptores. Estamos a ver con punto de llegar a nuestra primer meta para que sean 300 mil y el día, el día, no importa el horario en donde estemos, pero el día que se cumplan los 300 mil, que parece que ya estamos a punto, a punto, vamos a hacer una transmisión larga. No importa, larga. Y que si se juntan los desvelados, no importa, estamos de fiesta y vamos a celebrar. Sí, y cómo no, con mucho gusto. No, bueno, yo ya estoy así esperando el momento. ¿Cómo están todos? Les comparto que tengo una línea de súper chat, está abierto el chat en vivo y les agradezco a todos y todas que ya están aquí conmigo para pasarla bien porque comienza la información. Oigan, el caso de Vicente Fernández Jr. realmente está en foco rojo. No habíamos escuchado a Karina Ortegón, quien es la actual esposa de Vicente Fernández Jr., y ella salió del hogar, abandonó el hogar, abandonó la casa de Vicente Fernández, ellos en esposos, ellos conviviendo, ellos en matrimonio hasta el día de hoy. Pues bueno, Karina salió de esa casa en enero de este año. Y es ahora cuando después de que Vicente Fernández Jr. dijo que no es verdad, que reprobaba categóricamente el tema en donde se le señala que es un hombre violento, un hombre que hizo tocamiento supuestamente a la hija menor de edad de Karina Ortegón. Es un tema muy delicado, es un tema que ha que tocarlo como tal, y por ese motivo voy a ser muy cuidadosa en presentarle la siguiente información. Miren, Karina Ortegón no había comunicado absolutamente nada. Usted recuerda que hace un par de días, bueno, pues tengo mis contactos y fuentes, y me dijeron cuando a usted le transmití oportunamente por la mañana, que Karina Ortegón y su abogado estaban yendo rumbo a las autoridades a levantar esta denuncia contra Vicente Fernández Jr., que es una nueva denuncia en contra del hijo del señor Vicente Fernández. En esta denuncia de hechos, usted recordará que se lo comenté y les dije, es una bomba, y en el transcurso del día se van a estar replicando en distintos programas de televisión, de radio, de prensa escrita, en las plataformas de YouTube, y así fue. Pero usted recordará que también señalé que la hija menor de Karina Ortegón, pues también había ido ante las autoridades y que no tenía el dato preciso de saber cuántos años tiene la hija de Karina Ortegón. Oscilaba entre 14 y 16 años de edad, así mi informe hace un par de días. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? que escucho una entrevista que Karina Ortegón da al programa de primera mano de Grupo Imagen y destapa, y destapa fuertes declaraciones. Declaraciones que usted va a escuchar en este momento y que se va a enterar en efecto. Me está llegando en este momento también información sobre los familiares de Javier Ortiz. En un momento más sigo reportando sobre ese tema. Vamos de lleno con la información de Karina Ortegón. Bueno, pues Karina es una mujer que da la cara que fue esa mañana a ratificar la denuncia contra Vicente Fernández Jr. Usted lo recordará, ¿no? Que aquí así se lo reporté. Bueno, pues quiero que escuche, y aquí ya tengo los audios de esa entrevista que hizo para el programa de Grupo Imagen Primera Mano, en donde Karina Ortegón revela el número uno, que ella se casa enamorada de Vicente Fernández Jr. Esta relación duró aproximadamente cinco años de relación, y expone por primera vez por qué salió de la casa de Vicente Fernández Jr. Porque ella toma esa decisión de salirse, que era una de las preguntas que todos nos quedábamos y la dejábamos ahí. ¿Cuál fue el motivo por el que ella decidió salir del hogar, abandonarlo, y no regresar jamás? Esto es lo que dice Karina Ortegón. Pongamos atención. Estoy muy enamorada. Me casé con muchas ilusiones, queriendo formar una familia extraordinaria. Y fue el nombre que yo escogí y decidí. Estuvimos conociéndonos con una relación de casi cinco años. Empezó muy bonita, como todas las relaciones. Empezamos a conocernos, a enamorarnos. Pero bueno, en mi caso, yo traté de mantenerme en margen cuando me separé de él. Efectivamente, yo me salí de su casa. Yo me salí en dos ocasiones de la casa de Vicente. Porque obviamente teníamos ya problemas muy serios de todo. De violencia, de faltas de respeto. Mira, no voy a hablar en cuestión de que si me pegaba o no. Porque creo que una falta de respeto a un alto físico puede ser desde un pellizco, como lo he manifestado, o desde el que te pongan una pistola en un escritorio. ¿Te puso una pistola? Hay muchas cosas que se hablaron legalmente y se magnificaron legalmente ante las autoridades. Que eso me voy a tratar de mantener al margen para que las autoridades hagan su trabajo. Wow. Ok. Ella, aquí dice que Vicente Fernández Jr. le puso incluso una pistola enfrente. ¿Le puso una pistola? Hay muchas cosas que se hablaron legalmente y se magnificaron legalmente ante las autoridades. Que eso me voy a tratar de mantener al margen para que las autoridades hagan su trabajo. Ok. Dejando esta información así, queda claro que hay dos versiones de los hechos. Por un lado, lo que Karina Ortegón dice que vivió. Y por otro lado, Vicente Fernández Jr. que niega categóricamente todo lo que ha dicho Karina. Son dos los involucrados. Son los esposos. Y son los dos quienes estarán frente a, ahora sí que ante los tribunales. Y la autoridad para saber y destapar las supuestas pruebas y declaraciones en donde señalan a Vicente Fernández. Y yo lo tengo que manejar así, como supuesto, porque nosotros somos Multimedia 7, Angélica Palacio. Es solamente un medio de comunicación que va a presentar el lado A de la noticia y el lado B de la noticia. Hay dos partes y dos involucrados. Pero sigue el testimonio que narra la señora Karina Ortegón. Y ella aquí comenta, revela y señala que Vicente Fernández Jr. sí la violentaba. ¿Cómo, cuándo, por qué, cómo se daban estas agresiones y manifestaciones en contra de ella, de su persona? Así lo relata. En varias ocasiones. ¡Wow! No, ella. ¿Te pegaba? Después de los intentos de poderme pegar, golpearon, faltarme respeto, porque desafortunadamente para él no me gustaba el que yo trabajara, el que yo saliera adelante, el que yo le echara ganas. Y bueno, no es lo que tenía una relación ni yo. Entonces empezaban las faltas de respeto y tanto un maltrato, un ganas, un empujón, pues es violencia. No es que me pegaran, es que pasaron muchas faltas cosas. ¿Qué cosas? Ella dice que ya lo dejó asentado en la denuncia contra Vicente Fernández Jr. Pero eso no es todo. Siguen más acusaciones y declaraciones en contra del hijo mayor de Vicente Fernández. ¿Qué es lo que comenta? Miren, se decía que ella había solicitado cinco millones de pesos para que de esa manera pudiese quedar en secrecía, absolutamente todo, y que ella no hablara ante los medios. Le hicieron esta pregunta y dijo si este monto de dinero, cinco millones de pesos, lo había solicitado. ¿Qué respondió al respecto? Escuche, por favor. Jamás en la vida yo he pedido cinco millones de pesos. Desafortunadamente tenemos una empresa que se llama Cabo Fernández, que la iniciamos en los dos, abriendo un spa en una zona exclusiva de Guadalajara, que es el segundo spa. El primero lo hice con mis hijos, con los dos hijos mayores que ya tenemos bastantitos años en el spa, la primera sucursal. La segunda sucursal, la abro con Vicente Fernández. Marcamos una empresa, hacemos una marca y a mí no me debe absolutamente nada. Le debe un porcentaje de la empresa, de los adeudos que tenemos como socios, que el señor ni siquiera ha pagado su 10%. Se ha de aclarar que el señor no ha pagado el 10% que le corresponde. Y si son cinco millones que pagar, pues a él le corresponden 500 mil pesos, que aún así no se hace responsable. Pero eso ya lo saben legalmente, fiscalmente los abogados. Ahora, efectivamente, me dieron cinco millones de pesos y me duele abrirlo y decirlo tan cual, porque es anti-hacienda. Ant-hacienda no podemos estar jugando. Están los papeles tal cual, donde no puedes inventar ni quitar ni poner cantidades ficticias. Así va, porque yo me necesitaba trabajar y atender los negocios. Él no administraba. Y mal, 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 mal. La relación empezó también por cuestiones económicas y por celos, sí. Ahí entendamos que yo fuera a trabajar y no quería que yo creciera. Él manejó muchas cosas como pareja y como esposo. Claro, entendimos cosas maravillosas como socios, que fue abrir la sucursal de Zona Real. Pero la sucursal matriz, eso la hice yo, mucho antes de conocer a Vicente Fernández. Ok, nos queda claro entonces que usted recordará que Vicente Fernández Jr., incluso con su abogado, habían dicho que sí había un negocio, pero que Karina Ortegón era la dueña del 90%, y Vicente solamente tiene un 10%. Ahora, Karina está confirmando esta información. Cinco millones de pesos deben de impuestos a Hacienda. ¡Guau! Esto significa que el negocio sí deja, ¿no? O sea, para deber esa cantidad de dinero en impuestos, la misma Karina comenta que el 10% que le corresponde a Vicente tampoco lo ha pagado. Pero entonces la responsabilidad es de dos. Este negocio, una cosa, fíjense, son tres temas distintos. Una cosa es por qué se divorcian y por qué no se ha disuelto ese matrimonio. Dos, por qué ellos como socios tampoco han roto ese convenio de sociedad como empresarios de los spas, que deben, o sea, millonarias, cantidades millonarias, deben ante Hacienda y los impuestos. Y tres, es esta nueva denuncia en donde Karina Ortegón deja claro que Vicente Fernández Jr. hizo un tocamiento indebido a su hija menor de edad. Son tres temas totalmente diferentes. El tema de los impuestos, Hacienda y demás, yo no sé, no tengo el documento para mostrárselo, pero ¿quién llevaba la administración del negocio? Entonces, van a empezar a sacarse todos los trapitos. Fíjense nada más, quería ella solamente que se disolviera el matrimonio y listo. Pero entre más le rascan y más y más, va sacando una cosa otra y otra Karina Ortegón. Vamos ahora con el tema delicado de la hija, una hija que ella misma confirma que tiene 14 años de edad, una hija que biológicamente no es la hija de Vicente Fernández Jr. Sin embargo, después de que terminaron, entiendo así, Karina y Vicente Fernández tenían todavía un poco de contacto o comunicación por la hija, Vicente al parecer le pedía que, le pedía a Karina Ortegón supuestamente que visitara a la niña porque la veía como una hija. Ella hace toda esta narrativa y quiero que usted ponga mucha atención porque dice Vicente Fernández Jr. solicitaba convivencia con la hija menor de edad. Ya aquí vamos a comenzar a ver estas declaraciones que son muy delicadas y muy fuertes. Pongamos atención. Cuidarla mucho, pero bueno, el señor se ha encargado de exponer esto, ya que no es su hija y obviamente no le duele y no la cuida. Pero aquí la situación es muy difícil porque en el momento que Karina se separa de Vicente, empiezan los acosos, empiezan las amenazas, empiezan muchas cosas. Pero de todo eso, el señor me pedía a la niña constantemente porque él se llenaba la boca de decir que era su hija. Tal cual que nosotros iniciamos una relación cuando mi bebé tenía nueve años. ¿Y ahora te queda 10? Al principio tiene 14 años. ¿Es una niña? Al principio yo lo veía normal, es una niña. Al principio yo lo veía normal que él pasara por ella, que parieran, que platicaran. Yo lo veía de tal manera porque yo subí a un ciclo conviciente y lo quise cerrar de la mejor manera. Con el transcurso del tiempo hubo cosas que a mí no me aparecieron. Y le cerré las puertas tal cual de mi bebé y le dije, basta, no vuelves a ver a mi hija. Una, porque no estoy bien y no le estás dando buenos ejemplos. ¿Ok? Pasa el transcurso de los meses. Empiezan las amenazas de muerte. Hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi socio. Guau, y ahí estaba hacia su persona, hacia todo, pero ven nada más. O sea, empieza este problema tan delicado y empiezan las preguntas sobre este supuesto tocamiento que Vicente hizo a su hija, hija de 14 años de edad, edad que confirma Karina Ortegón. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vio? ¿Qué fue lo que pasó? Ella lo narra de esta forma. Le compró ropa y la asociaba. La maillaba en varias ocasiones que después de mi denuncia, cuando yo me abro, me abro, agarro valor y voy, lo denuncio. La niña, en el transcurso de todo lo que empezó a vivir, la niña abre la boca y me dice, mamá, ¿recuerdas tal, 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 cual ocasión? Sí, mi vida. Pues pasó este día, este día. La niña se encodera, la niña empieza a hablar, la llevo con expertos, la llevo con psiquiatra y con psicólogos. Cuando yo estoy en el trámite legal, me dicen mis licenciados y me aconsejan. Esto no se puede quedar así. Tenemos que ir a denunciar. Así fue el proceso. No es de que, ay, casualmente la señora está celosa y por eso está vendando la denuncia. Yo jamás en la vida haría esto si no hubiese tocado a uno de mis hijos. Un amor de padre, sea sanguíneo o no, hay un respeto. Y nadie, como papá, lleva a una niña de 14 años, tanga, de hilo dental. Y que la niña se manifieste, oye, yo no puedo usar eso porque mi mamá no me deja usarla. Ah, no te preocupes, te las pones cada vez que yo vaya por ti. Y tocarla de la cultura, y talquearla, y tocarla de una manera que no es adecuada ni apropiada de un padre, y va a suceder. Guau, vaya, vaya declaración tan complicada. Karina Ortegón está consciente que el que su hija hoy haga esta denuncia ante las autoridades, las mismas autoridades y los mismos abogados, incluso la van a cuestionar. Y ella sabe que su hija, por toda esta declaración, está ya en un proceso legal. No es de que, porque usted sabe que hay médicos legistas, hay psicólogos, ya empieza a involucrarse una nube de personajes para definir qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó, por qué lo hizo, y ella está consciente. Karina asegura y sabe que su hija y ella estarán frente a las autoridades ante todo lo que se les venga. Y cuando es cuestionada sobre este tema, en donde su hija menor de edad tiene que ir ante las autoridades, y también es muy probable que la, y eso se los digo porque justamente estaba platicando con una persona que es abogada, y me dice, Angélica, es que cuando ya comienza un proceso así, entonces tanto la mamá como la hija pueden ser fuertemente cuestionadas en un tribunal para desmenuzar todas las partículas sobre este tema. Y Karina Ortegón lo sabe, así lo dice. No es que quizás, la niña ya está en un proceso, legalmente ya está en un proceso, tal cual como las autoridades lo requieran y lo hagan y lo pidan, nosotros estamos dispuestos a desenmascarar, ya abajo de tantas mentiras. Ahorita nos estamos dedicando a significar a las mujeres, no me importa que sea Fernández, López o García, mi hija, tu hija, nuestros hijos, que merecen un respeto. Por supuesto. Se merecen vivir con tranquilidad y estar en un hogar muy carna, no con alfajos físicos ni con groserías, ni con manipulaciones ni con hipocresía. Llama hasta que ese señor tenga sus tres minutos de cama y que se diga que es un caballero cuando hay evidencias que no lo es. Yo voy a luchar con mi hija por dignificar a miles de mujeres que se han acercado a mí, que por cierto estoy haciendo una fundación precisamente para aportar muchas cosas, porque hay gente que no tiene las posibilidades legales, ni psicológicas, ni físicas, porque por miedo a... Yo no voy a callar, Gustavo, y no me importa hasta donde tenga que topar. Por mis hijos y por la gente y por los niños, voy a hacer muchísimas cosas. Bueno, o sea, ella está firme con sus declaraciones, la escuchamos que no titubea, ella lo dice claro y firme, e incluso dice que va a hacer una fundación para apoyar a los niños que son violentados con las características que tiene hoy su hija. Ahora, usted recordará que cuando yo le presenté esta información, realmente lo que sí quiero dejarles claro, que cuando Angélica Palacios presentó esta información, de inmediato cuestioné por qué esta denuncia no se hizo antes, por qué esta denuncia no se presentó a tiempo, por qué si las mamás defienden a sus hijas a capa y espada, y a sus hijos, hombres y mujeres, con uñas y dientes como leonas, por qué no lo hizo antes. Cuando yo hice esa pregunta, todos ustedes, el público que me sigue, tanto en mis redes sociales como aquí en el canal, en Angélica Palacios Real, en Instagram, en Twitter, a Palacios Real, me decían, Angélica, es que muchas me decían, yo he sido víctima de violencia, y muchas veces no decimos las cosas hasta pasado mucho tiempo, me lo dijeron personas hoy maduras que son víctimas. Otras personas me hicieron recordar el caso de la señora María Elena Leal, hija de Lola Beltrán, quien ahora a su edad madura, adulta, señaló a un primo tío, el señor que, dice, también abusó de ella. Entonces, tomando el tema de las víctimas, tomando en cuenta también un tema psicológico, tomando en cuenta a los abogados, a los denunciantes y al denunciado, este tema todavía va a arrojar más datos, y muchas cosas se van a destapar, para bien o para mal. Y insisto, yo aquí en Multimedia 7, Angélica Palacios, lo único que estamos haciendo es informarle los dos perfiles de este caso. Por un lado, Karina Ortegón, y por otro lado, Vicente Fernández Jr. ¿Qué es lo que sigue narrando la señora Karina Ortegón? Porque al ser cuestionada sobre por qué no lo hizo antes, ella también tiene una respuesta. ¿Por qué no lo hizo antes? Así responde Karina Ortegón. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, Gustavo? En muchas ocasiones, en muchos maltratos, yo salí corriendo de esa casa. Era una pesadilla vivir con ese señor. Yo salí huyendo, sin pedirle a un quinto, por Dios. Casualmente ahora estoy pidiendo dinero. Yo me salí el 10 de enero de esa casa, de esa pesadilla. Y el señor siguió molestándome. Es decir, el señor quiere manipular todo a tal grado que tiene que pagar su segundo testigo. ¿Cómo le pagas tú a una persona que te demanda laboralmente? Por supuesto, no lo pudo ni tantito. Y yo sé que de alguna manera no puedes asumir hasta que tengas las pruebas en la mano. Nada más que aquí nosotros tenemos miles y miles de pruebas. Aquí la verdad va a salir a flote. Legalmente va a salir a flote. Ahora, no me puedes decir que me estás presentando un ex socio cuando no hay un documento donde avale que es un socio mío. Porque era una entidad de una taquería que yo puse. ¿Qué tal? O sea, así las cosas. Y esto no para, ¿eh? No para ahí. Usted recordará que el mismo Vicente Fernández Jr. dijo que él había aceptado a Karina Ortegón, quien ya tiene hijos. Además, que mantenía a... Eran ocho personas los que vivían en esa casa. Según Vicente Fernández Jr. Karina Ortegón, ¿qué responde a esto? ¿Es verdad que vivían ocho personas en la misma casa? Familiares de Karina Ortegón. ¿Esto es real? ¿Es verdad que Vicente Fernández mantenía a toda su familia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice Vicente Fernández? ¿Por qué él señala esto muy claro? Dice, yo mantuve a sus hijos, les di escuela, les di viaje, les di comida, todo techo, casa, todo. Y ahora, ¿por qué me salen con esto? Al ser cuestionada, Karina Ortegón, sobre este tema, responde de esta forma. Ahí va. Oye, pues si hubieras recibido a esas ocho personas por las que nos iba a mantener sucio, porque yo era la que me hacía cargo de la casa, de la despensa, de la comida de muchos vecinos en su momento, por como tal cual cualquier pareja le echa la mano a su marido si su marido no la está pasando bien económicamente. Pues yo creo que eso se lo pregúntenselo a él, ¿no? Porque si no tuviera presiones de dinero, no empeñaría la botonadura con las botonaduras de los trajes de su papá, por ejemplo. ¿Qué tal? O sea, hace todavía un señalamiento, ojo, que Vicente Fernández Jr. no aportaba el dinero a la casa, que ella como pareja, pues también mantenía su hogar, y que además, dada la crisis económica que tenía Vicente Fernández Jr., tenía que empeñar la botonadura de los trajes de charro de don Vicente, papá, don Vicente Fernández Jr. ¡Guau! Ella dice y asegura que tiene las boletas de empeño, que esos papeles y otros documentos quedaron en su poder. Ella con su abogado aseguran tener pruebas de todas las declaraciones que han hecho ante los tribunales. El abogado de Karina Ortegón comentó que no quería litigar en los medios de comunicación. Él aseguró que cualquier declaración, cualquier tema, lo iba a ver directamente ante las autoridades, y ante las autoridades iba a litigar, y no en los medios de comunicación. Esta declaración de Karina Ortegón abre nuevamente una ventana gigante en donde ahora vamos a saber, a través de ella, de su abogado, o a través de Vicente Fernández Jr., con su abogado, vamos a saber qué pruebas muestra Karina Ortegón. Porque usted recordará que el mismo abogado, el licenciado Pous, que defiende a Vicente Fernández Jr., dijo que hasta el momento no lo habían notificado. Por otro lado, el señor abogado que defiende a Karina Ortegón asegura que Vicente Fernández Jr. no se ha encontrado en el domicilio, y que por ese motivo no le han entregado la documentación para notificarle esta nueva denuncia que levanta Karina con su hija menor de edad de 14 años. Y Karina ahora habla, y usted recordará que el mismo abogado de Karina no quería decir si era niño o niña, no quería especificar si era hijo o hija, no quería especificar nada al respecto de la menor de edad. Yo en su momento oportunamente, antes de que sucediera todo esto, que se ventilara, yo le dije que era una hija menor de edad, que no tenía confirmado si tenía 14 o 16 años, pero lo que sí tenía confirmado es que es menor de edad. Ahí está, tiempo al tiempo. En este caso, yo voy a seguir informando todo al respecto y la verdad ante las autoridades va a caer. No es de que vamos a tapar el sol con un dedo. No. Y esto se pone muy delicado. Ya es un tema tan delicado en donde la autoridad, el juez, va a determinar qué proceso se va a llevar sobre esto. Porque miren, por un lado, el que mienta se le va a ir toda la fuerza de la ley, uno u otro. Karina Ortegón o Vicente Fernández Jr. O sea, están, se están viendo bajo lupa. Ahora, yo también se los comenté en su momento que lo importante era saber qué opinaban las esposas, ¿no? Cuando yo les dije también a Angélica Palacios pues que si Vicente Fernández Jr., porque me entrevistaron otros colegas, cuando yo denuncié que él me había hablado de una manera bastante alta, dándome una indicación y que yo simplemente estoy haciendo mi trabajo y tengo mi libertad de expresión. bueno, comenté que era muy importante saber qué ves y preguntarle a las esposas que vivieron con él bajo techo en cuatro paredes y aquí está una que es Karina Ortegón. vamos a escuchar a su exesposa, la señora Mara Patricia Castañeda, que es una dama que yo a Mara le tengo mucha estima y es cuestionada por todos los compañeros de la prensa. Mara Patricia Castañeda habla sobre este tema siendo que ella pues vivió en el mismo techo rodeada de cuatro paredes y que ella como ve esta situación. ¿Qué dice Mara Patricia Castañeda al respecto? Escuchemos. Grave y ya que adentro del coche haciendo los sufrije me bajo. Bueno, ese es un asunto más grave para lo que está sucediendo con mi gente. Yo le hemos manifestado nuestro apoyo pero yo creo que esas son cuestiones legales y no nos podemos meter porque no sabemos exactamente nosotros qué fue lo que pasó. Durante mi tiempo con la familia Fernández pues nunca pasó nada de eso. Me tienen preocupado mi gente porque pues es su hijo. Es su hijo y siempre es feo que se expresen así de él sobre todo cuando es una situación que no nunca había sucedido. Entonces si es triste y es feo esperemos a Dios que no que todo esto se solucione de la mejor manera. Lo que sí es un poco extraño es que pasen el tiempo y denuncias porque eso se denuncia de inmediato. eso es lo que dice en esta primera parte de la entrevista pero Mara sigue y comenta porque dice que uno como persona como mujer o hombre hablar de tus relaciones es hablar de ti misma y de ti mismo. ¿Qué dice al respecto? Creo es que cuando tú hablas mal de alguien no estás hablando mal de esa persona estás hablando mal de ti yo no creo que él haya sido capaz de una cosa así la verdad me cuesta mucho trabajo hasta leerlo ¿no? Guau ahí está usted está escuchando a las dos mujeres que fueron esposas bueno Karina Ortegón hasta el día de hoy sigue siendo esposa de Vicente Fernández Junior Mara Patricia Castañeda es exesposa son dos temas totalmente distintos y como dirían nuestras abuelitas cada quien habla como le va en la feria eso es por un lado por otro tarde que temprano la verdad se va a destapar ¿qué pasará en este caso? ahora me han llegado muchos comentarios en donde me dicen Angélica pero si él está casado y ya presenta a la novia ¿cómo? pues sí legalmente es esposo de Karina Ortegón pero hoy él presentó una nueva relación una una joven que incluso el fin de semana la presentó en el rancho de los tres potrillos con su papá don Vicente Fernández quien incluso le presenté cuando le estaba abrochando las agujetas a ver si tengo aquí a la mano ese video para que usted lo vea ella en el rancho de los tres potrillos Mariana Mariana se llama la novia ella en un tono alegre en un tono feliz en un tono apapachada por el suegro ¿sí? don Vicente Fernández le decía mija a ver yo te voy a abrochar las agujetas de tus zapatos ¿sí? ¿cómo no? con mucho gusto y ella don Vicente aquí la tengo escuchemos ay don Vicente la salida con mi suegrito tan lindo tan hermoso me encantó es una súper súper persona me enseñó sus canciones que me preguntan ¿qué me decían? me enseñaba sus canciones me enseñaba todo lo que estaba haciendo me platicaba de su de su potrillito ¿qué le decía? de trucho me preguntan por mi suegrita no estaba mi suegrita no estaba ahí ella estaba en otro lugar desde allá no la vemos pero sí fuimos a visitarla así que no crean que por qué no que empiezan ay por qué no sale a ella la suegrita no estaba ay no juego con el rancho ay don Vicente ay ¿qué tal? o sea don Vicente muy atento con ella a ver si tengo aquí una foto sí y vean esta foto también ahí está don Vicente ella muy abrazada de don Vicente ni voltearon a la cámara el único que volteó para la foto fue Vicente Junior ahí está una imagen que usted la puede comentar tengo el chat en vivo para todos ustedes que están en la señal de multimedia 7 vaya tema vaya que vamos a hablar sobre esto durante varios varios largos días ¿qué va a pasar? ¿en qué va a terminar todo? ¿quién dice verdad? ¿quién miente? le estoy presentando a los protagonistas de la historia usted comparta su comentario aquí en multimedia 7 debajo de este video les agradezco a todos los que están en este instante conmigo en vivo en el chat y es bien importante su opinión ¿usted qué opina de este tema? por un lado vemos a una esposa que señala a un esposo como un hombre no comprometido un hombre que violentó a su hija un hombre que no le dio el matrimonio y que además ella fue víctima también de maltrato por otro lado Mara Patricia Castañeda quien dice que no que a ella le cuesta mucho leer estos comentarios en la prensa le cuesta mucho y saber que él pues haya pasado por esta situación que ella no lo vivió y que le preocupa mucho don Vicente Fernández porque pues es ya un señor mayor es un señor que se preocupa por todos sus hijos y por otro lado le presenté a la actual pareja a la novia a la que está hoy en brazos de Vicente Fernández Junior es momento de que usted lo comente lo comparta aquí en Multimedia 7 yo soy Angélica Palacios y bienvenidos voy leyendo sus comentarios dicen a ver Araceli Serrano Mara al principio habló de él ahora lo defiende séptimo de Orión Angie soy testigo de que el señor Vicente Fernández Junior le fue infiel a Mara Patricia cuando aún estaba casado yo lo vi con una chica buena onda en un restaurante Vips de Plaza México en Guadalajara ¿en serio? ¡uh! estoy leyendo los comentarios del público usted aquí comente sobre este tema Sandra Campton la novia de Junior tiene antena ignoro no lo sé chiquita intensa gracias por tu super chat por tu donatit chula te mando un beso gracias dice Rocío Contreras ¿será verdad lo de Karina? Verónica Ruiz Chang yo no recuerdo a Mara porque se divorció es que nunca lo han revelado nunca han dicho el verdadero motivo de mi separación fue esta esta este y esta se decía que que se tenían celos que otras versiones dicen que incluso Vicente le había puesto cámaras en todos lados y que él detectó que le había puesto el cuerno Mara dijo que no era verdad que la habían relacionado incluso con Carlos Rivera Carlito Rivera y dijo no ese muchachito ¿cómo? no entonces nunca lo han ventilado hasta ahora Karina Ortegón que está diciendo esto es un tema delicado un tema fuerte un tema que que hay que respetarlo y también usted que que opina que dice Violeta Mara miente por porque bien que le sembraron sus cámaras y la acusaron de infidelidad dice Mayra Varela Mara Patricia Castañeda es una señora y jamás hablará mal de su ex esposo además de una gran periodista sí Mara es una dama yo la conozco trabajé en Televisa Espectáculos ella es la coordinadora general del área y la verdad es que es una señora que no le gustan los pleitos los problemas ella siempre habla muy correcta ella e incluso en su formación periodística siempre habla muy equilibrada no es una persona que le guste marcar un estilo editorial sobre un tema en particular ella es simplemente informativa punto se acabó usted público se queda con su opinión y comenta mara es así mara es así así es que pues vamos a seguir con más información gracias a todos los que se van conectando oigan dedito arriba y además a todos los que son nuevos en el canal bienvenidos bienvenidos a los doscientos noventa y nueve mil suscriptores que ya somos vamos por nuestra primer meta que son trescientos mil usted recuerda que lo invité a que me mande un saludo me dice en dónde se ubica en qué lugar ve multimedia siete en qué país estás me mandan un video ya comencé a recibir algunos mensajes todos los videos me los pueden mandar a contacto punto multimedia siete con número arroba gmail punto com contacto punto multimedia siete con número arroba gmail punto com van a recibir en estos días ténganme paciencia una respuesta a sus mensajes entre más mensajes lleguen por supuesto que los vamos a presentar aquí en un video y lo vamos a transmitir en multimedia siete porque ustedes son muy importantes son los protagonistas de este canal y gracias a ustedes vamos creciendo usted va pasando de boca en boca hey conéctate suscríbete a multimedia siete con angélica palacios y deja tu like y eso es oro molido para mí muchas gracias verónica ruiz manda aplausos para todos y yo también claro que sí con mucho gusto oigan vamos a a seguir informando sobre el tema de javier ortiz y denme nada más dos segunditos porque aquí me están llegando información que con quién estás me imagino que ok ok es que les voy a presentar imágenes el tema el tema de javier ortiz es muy triste es un tema muy muy lamentable la manera en la que él pierde la vida es un tema de verdad de poner atención una crisis emocional la salud mental no estaba al cien él toma esta decisión y pues usted sabe que el día de ayer le estaba comentando y le transmití imágenes en donde el señor Sergio Mayer asistió a la morgue para poder identificar el cuerpo de su amigo de javier ortiz él acudió al lugar tenía que ir él porque pues se sentía comprometido de hermandad dice que hay hermanos de sangre pero hay hermanos que uno elige en el transcurso de la vida y él fue al lugar después de identificarlo comentó que pues evidentemente llegarían los familiares también para hacer lo mismo y en ese momento pues bueno él ya no quiso hablar a la prensa dio su testimonio el que usted escuchó pero también usted recordará que ayer le decía en este momento están ya trasladando el cuerpo a la funeraria bueno pues se hizo todo el velatorio en esta funeraria en Guadalajara y qué fue lo que sucedió ahí le quiero mostrar imágenes del lugar así está ok esa es parte de las imágenes y estas también o sea vemos ahí haciendo oración a los familiares la prensa que estuvo cubriendo esta nota estaban afuera del lugar afuera del lugar porque recuerden que ahora con el tema de pandemia de COVID solamente permiten 20 personas estar reunidas en un solo sitio con cubrebocas con desinfectante con la sana distancia la prensa se quedó afuera y me comentan los compañeros que estuvieron en el lugar que velando prácticamente al igual que los familiares ellos afuera la familia adentro que bueno era un torbellino de emociones imagínense nada más esta triste noticia y sobre todo un tema muy lamentable para su hijo menor de edad Javier Ortiz Chico Junior con 8 años y hay unas imágenes en donde él pues está viendo el el féretro yo por respeto al niño pues no voy a presentar las imágenes y y la mamá del niño que también asistió al lugar me comentan que al velorio asistió la señora Olga usted recordará que también hermana de Javier Ortiz dijo a través de Twitter el motivo del deceso y que a todos les sorprendió y nos dejó paralizados el el saber que esto había sido por un suicidio y Sergio Mayer en su momento comentó que era lamentable triste la forma en la que había dado a conocer a una a un tweet de una persona que le cuestionaba cuál fue el motivo dar esa respuesta cruda dar esa respuesta escrita y que toda la prensa pues íbamos a estar tras la tras la noticia pero usted sabe que el respeto hacia una persona es valiosa e importante y desgraciadamente hay quien lucra con el dolor ajeno y hubo personas que ya decían tener fotografías del cuerpo de Javier Ortiz y fue por eso que Sergio Mayer sacó un comunicado y dijo que no por favor no sé que la gente por favor lo vamos a recordar Gracias amigos de los medios de comunicación me acabo de enterar acabo de escuchar que hay algunas personas que están queriendo lucrar con las imágenes del lamentable acontecimiento de Javier Ortiz y quieren meter las fotos yo les invito que actuemos con ética con responsabilidad con profesionalismo por supuesto por la memoria de Javier y por respeto a los derechos de su hijo niño de 8 años que sepan que quien haga uso indebido comercialice venda imprima distribuya dicho material pues tendrá tendrá consecuencias jurídicas evidentemente y los invito a que hagan la denuncia que si alguien se las ofrece pues hagan la denuncia a las autoridades correspondientes porque esto ni es ético ni es legal espero su comprensión y hagámoslo por la memoria de Javier y por supuesto por su hijo Gracias Bueno pues así todos respetando de que no se se informe sobre este tema sin embargo ya estando en la funeraria pues el señor Rafael Ortiz hermano de Javier pues dio la primera declaración por parte de la familia ¿qué fue lo que dijo el señor Rafael Ortiz sobre su hermano? Aquí lo que él comenta sobre el deceso de Javier Ortiz no 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 eso es súper extraño para la familia ¿no? pero este nunca tuvimos así un sí tuvo muchas formas de de ingreso y pues como todos los padres no todas las familias el temor a quedarnos sin los recursos pero definitivamente estaba bien ¿cómo era la relación con su expareja Carisa de León? era buena porque compartían la custodia con el con Javiercito chico ¿no? sí y pues realmente pues había armonía en eso ¿qué tan frecuente veía a su hijo? frecuente podría decir que no tanto por por la pandemia bueno pues el señor dice que a la familia le sorprendió porque lo veían bien incluso él es dentista y asegura que en breve Javier se iba a incorporar con él con este emprendimiento de pues de dentistas así lo comentó como trabajó conmigo muchos años como dentista yo soy dentista este lo hizo muy bien fue muy exitoso tenemos en custodia y el destino pues queremos que sea para Javiercito su hijo porque él estaba ya para irse a a Colima con la hermana entonces este tenía ya todo empacado y todo todo listo para irse bueno también eso lo comenta porque usted recordará que vimos imágenes en donde sacaron sus pertenencias trajes objetos zapatos ropa de Javier Ortiz del lugar en donde él estaba viviendo lo sacaron de la propiedad lo subieron a una camioneta ahora el hermano dice que pues sí que lo veía tranquilo lo veía bien que por eso le sorprendió a la familia pero usted recordará en esta entrevista que le dio aventaneando él desolado triste él no tener trabajo el tema de la pandemia que a todos nos pega económicamente él pues al decir no hay shows no hay movimiento de entretenimiento para cantar para que le den un capítulo como actor en telenovela o sea no le daban empleo entonces activó un tema de cubrebocas y comenzar la vendimia de gel antibacterial y dijo que tampoco ganaba dinero y también comentó y dejó entrever que pues no podía ver a su hijo fue muy educado muy político nunca dijo no me lo dejan ver pero sí lo dejó entrever de que no tenía comunicación con su hijo y que lamentaba lamentaba mucho que por los temas de pandemia no lo podía ver ahora después de escuchar a el hermano Rafael el hermano de Javier Ortiz que dice que le sorprende una vecina que llegó también al lugar para despedirse de Javier Ortiz a la funeraria dijo todo lo contrario comentó que ella lo veía triste comentó a diferencia del hermano esto lo dijo venía arrastrando muchas situaciones estaba realmente en una situación muy precaria muy precaria pero realmente no quisiera yo dar detalles si estaba triste estaba triste yo lo estuve yo lo estuve viendo por dos años todos los días y realmente todos los días tenía depresión ¿sabes si se trataba con algún psiquiatra? no yo pienso que no ¿cuál fue el motivo de que se mudara? creo que quería irse a vivir a otra ciudad pero el tema del hijo lo tenía un poco atorado ¿realmente vivió poco? donde perdió la vida vivió muy poco tiempo un día tengo entendido que un día imagínense un día en la casa donde tenemos esas imágenes un día vivió o sea realmente esta mujer la vecina tenía más información que la propia familia al parecer con las declaraciones que estamos escuchando uff lamentable y triste la verdad es que se cierra un capítulo en paz descanse Javier Ortiz un hombre que hoy esperamos que su alma su espíritu descanse en paz y por respeto a él nosotros en Multimedia 7 vamos a a guardar esa distancia no vamos a publicar fotografías que comprometan en ver cómo quedó porque o sea ya a detalle y con lupa creo que no es necesario nosotros tenemos una editorial de respeto y no vamos a informar detalles ya sobre la muerte de Javier Ortiz tampoco es nuestro interés seguir rascando y buscar un culpable porque nosotros no somos juez ni perito ni estamos detrás de inspectores viendo ah usted fue ah no se peleó con fulano se dijo miren ya está muerto en paz descanse Javier Ortiz y ya hablar de él es morbo sería de más sería estar rastreando insisto un culpable que al final para este tipo de depresiones y problemas uno es responsable de nuestros propios hechos y también no podemos como medio de comunicación estar haciendo fuego del árbol caído o sacar más fuego o leña de un árbol verde culpando o señalando o rascando buscando al menos hasta aquí la información y si hay un dato importante relevante que apuntar sobre este tema con mucho gusto y con respeto se los voy a dar a conocer pero hasta ahí la información para que usted esté enterado de que nuestra editorial también como medio de comunicación tiene que ser de respeto y también respeto para usted para el público porque si nos pasara alguno de nosotros no nos gustaría que un medio de comunicación esté rascando más cuando hay una fractura tan grande tan honda tan profunda en la familia en un menor de edad la verdad es que ya si tuvo problemas con la mamá del niño que si no lo dejaban ver eso ya quedó en el pasado ya que más se puede hacer Javier Ortiz está muerto y no hay más que comentar al respecto insisto si si hay un tema relevante importante que decir sobre sobre este caso lo haré pero si no nos vamos a mantener al margen porque de lo contrario ya sería morbo y es hacer más ruido en donde ya dejemos en paz descanse Javier Ortiz y gracias a todos por sus comentarios los que me están en este momento apuntando nosotros tenemos que seguir con el programa y dar información sobre otros temas y quiero saludar a ver quién anda por acá Nayeli Sánchez hola buenas noches Nayeli cómo estás mi tocaya navidad qué onda no alcancé qué 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 no te no te entiendo el comentario Araceli Serrano las fotos no sería muy cruel sí las fotos no serían muy cruel nosotros no vamos a informar ya más allá ni tampoco estar preguntando a ver con quién se peleó quién tenía quién fue la última llamada por qué lo hizo ya ya es demasiado gracias gracias Hilda Escalante gracias por estar aquí en Querétaro está Angélica García gracias gracias chiquita intensa por invitar a todos a dar like sí por favor con mucho gusto María Vargas sí bien paz descanse Javier pobre sí Karina Licona hola chula qué buena onda Carlos Chan oye ya vi que me llegó por ahí tu mensaje no he visto el video espero espero ver qué me mandaste de saludo Angie checa el video de Carlos Bertha Hernández cuál Carlos Marilyn Monroe saludos desde Cuernavaca Morelos gracias Ana María Montañez qué onda Bruno Saavedra está aquí gracias a todos y todas las que se van conectando oigan pues vamos a hablar sobre este nuevo concepto de programa que lanza Televisión Azteca todos queremos fama todos quieren fama se llama el programa pero cuál oigan o sea Televisión Azteca lanza un producto de verdad con mucha tristeza se los digo porque en ese proyecto trabajan muchas personas que llevan el sustento a sus hogares y de verdad o sea viéndolo como espectador es un programa nada ay Dios qué calificativo le vamos a dar un programa que inició sin estrella y un fracaso total y lo tengo que decir porque porque miren lleva tres días de transmisión y el programa no ha tenido la aceptación no tiene rating el programa realmente está escaso de creatividad realmente es una academia mal hecha barata en donde vemos a un conductor que en lo personal me parece muy bueno y que lo están desperdiciando y poniendo en el matadero ahí a Roger González como expuesto al igual que la hija de Aida Cuevas creo que se llama Valeria la co-conductora oigan de verdad que si quieren apoyar a Valeria a la hija de Aida Cuevas apóyenla y pónganla en el CEFAC pónganla a clases de conducción pongan pobre muchacha la pusieron también en el matadero nunca he hecho una conducción se nota no tiene experiencia no sabe ni como a qué cámara va cómo caminar en dónde van en vivo ella la chava está perdida porque no la cobijaron simple tan así que me parece que la chava es guapa y la ponen la presentan con demasiado maquillaje es muy joven y con unos peinados de señora cincuentona por favor tengan respeto a los conductores Roger González yo dije es un chavo me critican como un chavo es un chavo ruco a como sea no sé cuántos años tenga Roger pero físicamente parece un joven se ve bien y es buen conductor tiene ángel tiene chispa canta conduce un programa de concursos lo haría así perfecto súper bien pero un programa de concursos planeado organizado con infraestructura de producción no un programa en donde dijeron vamos a hacer la copia de la academia un karaoke ahí de amigos creo que estaba mejor hecho el programa o la sección de sabadas o años atrás que imitaba a la tos México en lugar de la voz le ponían la tos México era más divertido simpático humorístico era otra cosa lo que está presentando televisión azteca de verdad con mucha pena porque insisto es un programa que lo aventaron al ruedo y con mucha pena se los digo es un fracaso total no puede ser o sea las audiencias los ratings son de vergüenza no yo veo esto y digo ¿qué les pasó? ¿en qué momento perdieron? y miren toda la programación de televisión azteca está a la baja y si no ponen ya los dueños de la empresa alerta roja yo no sé en qué va a terminar la empresa miren Hechos AM tiene y este es el rating de martes 8 de septiembre 2020 ojo atención esta es la realidad y esto es lo que no ventilan qué casualidad que ahora muchos programas que siempre estaban ay las audiencias ay vamos a decir qué tiene ahora miren calladitos no dicen absolutamente nada pues claro cómo lo van a decir si están cada día peor bueno Hechos AM tiene 0.5 de rating ¿en serio? Hechos aquí entre nos 1.2 ¿en serio? por eso quitaron al señor Jorge Zarza para dejar la nueva propuesta que nadie ve no, no, no no puede ser Hechos de la tarde 3 puntos de rating ventaneando 3 puntos creo que también es la peor etapa de ventaneando porque era el caballito de batalla que subía de 4 o 5 llegó a tener hasta 7 puntos de rating 3 3 puntos nadie ya los ve después todos todos quieren fama imagínense de 3 puntos que le deja ventaneando baja hasta 2 2 no bueno y luego llega al extremo y otra vez respira y sube a 3 o sea la laguna de 3 puntos ventaneando 2 el nuevo programa de Roger González todos quieren fama y luego al extremo 3 el hoyo ahí está el público no lo quiere es un programa nefasto horrible ahora al extremo 3 Hechos de la noche 4.5 que es el programa más visto en toda la programación de Azteca 1 los protagonistas 1.4 así las cosas no, 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 no y ahora vean nada más el matutino también vámonos a venga la alegría tiene 2.3 de rating 2.3 en la etapa más baja y y y triste de venga la alegría tenían 4.3 o sea lo doble cuando estaban en 4.3 los productores estaban vueltos locos viendo qué hacemos qué movemos qué ponemos qué inventamos porque nadie nos está viendo bueno ya con 2.3 de rating ¿quién los ve? por favor ojo los matutinos necesitan mucha atención y miren ahora viendo toda la programación de Azteca 1 dígame qué les pasó en qué momento se olvidaron de las historias de las telenovelas de es más insisto el programa de Rafa Mercadante estaba mucho mejor que poner este programa este programa de Roger pónganlo una vez a la semana pero y produzcanlo bien háganlo bien no que ah y luego ¿qué creen? ponen al público el primer día pusieron a los de producción con tapabocas y eran 5 ahí gritando eh eh tú yo sí mira mira gracias aroma vaginal te mando un beso por manifestarte en el super chat aquí el tema es que todos los de producción le echaban porras tres pelados ahí gritando se veía horrible bueno ya hoy metieron a más oigan que no se dan cuenta en televisión azteca tuvieron un foco de infección en de covid en venga la alegría muchos de los conductores a casa al hospital hasta el día de hoy no ha regresado Ricardo Casares que pobre le dio neumonía y pobre no se ha podido recuperar al 100 y ahora están jugándosela poniendo público gente en este programa de todos quieren fama ¿por qué concentrar a personas cuando saben que tenemos pandemia que el covid está el contagio a la orden del día ¿qué parte no han entendido que necesitan aislarse y que no se tiene que arriesgar la gente? ahí vean los programas el lunes en el programa había 10, 12 personas ahí regadas pero se veía fatal háganlo sin público el martes había un poquito más hoy miércoles ya empezaron a llenar y hacer una copia barata de venga la alegría no, no, por favor el programa todos quieren dos puntos de rating nadie los ve no conecta con el público no está bien estructurado y después queman a net michel que entiendo tiene exclusividad le pagan muy bien y le quieren exprimir todo el jugo porque van a decir ¿a qué ponerle a hacer algo? ¿para qué la ponen ahí? como como crítica de los de los participantes no, bueno hoy vi a Samo criticando a un participante y diciéndole tú como artista bien tú como artista Samo no son artistas los que están ahí parados quieren fama cantarán muy bien yo tengo muchas amigas y amigos que en el karaoke ahí le le hacen y cantan y cantan todavía mejor que los que presentaron ahí pero artistas Samo o sea están preparando artistas ojo no es la academia en donde van a una academia de para ser cantantes una academia que tuvo a un Carlos Rivera esto no es la academia no se equivoquen luego al que me parece muy mesurado que no se meten es Alex Sirven que él es adorado es un cuate es una gran persona y es él es muy cuidadoso con sus comentarios y Annette Michel es una dama ella no es cantante ella pues está ahí porque la pusieron están está apoyando el proyecto pero por favor no quemen Annette Michel es una gran conductora es bellísima y también está mal aprovechada su única participación vigente es en MasterChef y por qué no la dejan hasta que empiece MasterChef ah no la van a quemar ahí no 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 de verdad y yo no tengo nada personal con la gente de TV Azteca pero lo que sí es que mi trabajo es criticar y mi trabajo hoy en esta tarde que por primera vez vi el programa lunes todo el programa martes todo el programa miércoles todo el programa ya dije ya mañana nadie los va a ver porque se agotó o sea yo ya ya me agoté y dije que tenemos que estar viendo este programa no nefasto horrible de verdad rescaten a Roger González no se merece que le hagan este programa de verdad Roger este no 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 te están exponiendo demasiado y la pobre muchachita de hija de Ida Cuevas de verdad se ve que si quieres ser conductora prepárenla si la quieren apoyar porque se vale todos en algún momento tuvimos una primera oportunidad prepárenla y después suéltenla al ruedo y cuídenla es muy bonita porque le ponen demasiado maquillaje y parece una señora cincuentona con un chongo horrible no 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 sé quién la peinó nefasto quién la maquilló demasiado por favor cuiden su talento pero pareciera que no les importa en fin aquí mi crítica y mi comentario y no todo en TV Azteca es espantoso como esto tiene exatlón que es una joya cuídenla también no vayan a ponerle más capítulos porque es lo único que nos está funcionando entonces alarguen alarguen exatlón no por favor no lo quemen no quemen exatlón y no quemen a sus talentos que por sí ya ven que no hay y ahora exponerlos de esa manera no tache rojo así rojo gigante a TV Azteca esta es mi crítica yo soy Angélica Palacios bienvenidos a Multimedia 7 y lamentamos mucho esta información pero se los tenía que soltar aquí en donde suéltalo aquí con Angélica Palacios en Multimedia 7 muchas gracias y voy yendo los comentarios que el público amablemente me está haciendo en esta transmisión en vivo y los leo dice Nadia Luna o sea la belleza por encima de la educación y de la inteligencia por eso las personas están como están y la televisión a la basura por su influyentismo exacto Alexandra García no vemos televisión María María Mirna Sánchez saludos y desde Cozumel algunas de las notas que me han dejado aquí por cierto también quiero invitar a todo el público a que se sumen a apoyar a Guillermo Pous es un abogado muy prestigiado pero la verdad usted sabe que pues la cantidad y esta asociación y yo igualaremos esta cantidad a favor de Children's Cáncer aquí está el link para que ustedes lo puedan ver la fundación que está apoyando Guillermo Pous y a todos les agradezco mucho porque es importante apoyarnos entre nosotros a ver tengo más información sobre el tema de Javier Ortiz déjenme ver ok 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 oigan voy a seguir leyendo sus comentarios gracias a todos los que están aquí en este momento y gracias a Rocío Contreras Oscar GR Berta Ro Gaby Márquez Nadia Luna Lisbeth López Alen Alena Isa Guerrero gracias Imelda Muñoz Tilo gracias Tilo Benítez Angie ya ya se está vengando TV Azteca y te está congelando la transmisión no me digan no antes de que se congele y que me quiten yo me voy les mando un beso un abrazo con mucho cariño a todos a todos los quiero mucho que Dios nos bendiga y el día de mañana seguimos informando sobre este espectáculos que seguramente habrá más historias que contar yo soy Angélica Palacios que tengan una linda noche los quiero a todos hasta mañana adiós y y Gracias.